Sigo buscando en la soledad una pastilla que pueda tomar En la youtubera una canción que no tiene amor ni tiene dolor Ay, 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 sombras que vienen y van Ay, 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 volverán Ella se fue y yo me caí, una nueva amiga vino por mí Las luces del centro no se apagarán, dejaste tu rastro en mi boulevard Ay, 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 sombras que vienen y van Ay, 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 volverán Las cosas vacías a mi alrededor quedo abrazado al ventilador El aire fresco en el corazón ayuda a soportar este calor Ay, 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 sombras que vienen y van Ay, 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 volverán Ya no te quiero buscar Ya no te quiero encontrar Ya no te puedo esperar Ay, 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 ay Ay, 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 ay